Hola amigos, hoy les presentamos al colectivo musical Javier de Nicoló del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDPRON. Este colectivo es un semillero de cantautores que fusionan algunos elementos de las músicas tradicionales colombianas con la música urbana. Sus letras son la expresión de situaciones cotidianas de sus contextos, llevando mensajes de resiliencia ante los desafíos propios de nuestro tejido social. El río secó, el monte murió, el moán salió de su caverna, su tabaco ya se le acabó, no hay burros en mi vereda, todo se mueve a motor, desplazaron las viejas creencias por el bien de una nueva nación. De guambito había algodón, cachaco, totoma y con un asadón, moví hojarasca para hacer compost, pero mi tradición ya murió. Hay paquetes por cada esquina, pavimento por la avenida, prometieron traer vida aquí, pero lo verde se ha tornado gris. General, dígame usted, si con su fusil va a reabastecer. General, dígame usted, si con tanta maldad que usted hace, a mi pueblo dará de comer. Llegaron los invasores, imponiendo su ideología. Dígame usted, general, si con motosierras ellos aprendían, hay colinos teñidos de rojo, sus pintores no son artistas, el sol ilumina la sangre, pero no ha provocado la sequía. General, dígame usted, si con su fusil va a reabastecer. General, dígame usted, si con tanta maldad que usted hace, a mi pueblo dará de comer. General, dígame usted, si con tanta maldad que usted hace, a mi pueblo dará de comer. Le, dará de comer. Le, dará de comer. Le, dará de comer. Ay, ay, dará de comer. Sé que tal vez me viste llorar. Pero sabes que todo tiene un final. Porque si tú sabes que todo fue para ti, pero me arrepiento de hacerte feliz. Porque yo, no sé cómo decirte esto, pero yo, le puse final a este cuento. Ay, porque tú, no supiste valorarme. Te reíste en mi cara, te reíste en mi cara. Y eso lo vas a pagar, porque si tú sabes que todo te lo dice realidad. Si tú crees que el otro te va a hacer ganar, espero que no sea así. Y pienso que no mereces hombres como yo. Ay, que se mueran por tu amor y que me van engañados con tu cuerpo y tus hermosos ojos. Porque si tú sabes que en tu cuerpo hay muchos tesoros. Porque yo, no sé cómo decirte esto, pero yo, le puse final a este cuento. Ay, porque tú, no supiste valorarme. Te reíste en mi cara, te reíste en mi cara. Ha pasado mucho tiempo desde que ya no te veo. Y sabes qué es lo que creo? Que no has cambiado nada de lo que veo. Sigue rompiendo corazones, matando las ilusiones cada que alguien quiere cumplirte. Tus deseos y por eso es que ya no te creo. Por eso no tengo más razones. No sé cómo decirte esto, pero yo, le puse final a este cuento. Ay, porque tú, no supiste valorarme. Te reíste en mi cara, te reíste en mi cara. Hoy salgo a parrear, a quitarme las cadenas y buscar unas botellas pa' olvidarte. Pa' seguir las tentaciones y calmar con las canciones. Todas aquellas desilusiones que tú me hiciste. Tal vez quisiste que mi vida se convirtiera en la más triste. Ay, porque si tú sabes que en tu cuerpo hay muchos tesoros. Porque yo, no sé cómo decirte esto, pero yo, le puse final a este cuento. Ay, porque tú, no supiste valorarme. Te reíste en mi cara, te reíste en mi cara. Ay, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ay, yeah, yeah. Gracias. No encuentro las palabras para decirte Que no te veo como antes Ya no disfruto los instantes Que ya no puedo vivir junto a ti Que ya no eres igual Que es muy difícil pensar Que algún día te volveré a amar Buscaba los pretextos para acercarme a ti Pero era todo fantasía Era todo una gran mentira Decías quererme pero no era así Quise quererte en verdad Quise saber que era amar Quise dar Quise ser algo más ¿Cómo quieres que aún yo te ame? Si lo que haces es lastimarme Ya vete por favor Ya vete de aquí No quiero tener más recuerdos de ti Ya vete No sabes cuánto daño le haces a mi mente Y a mi corazón No soporto más este dolor Y en mi interior Y en mi interior Y ya no aguanto un segundo más a tu lado Y saber que tú te vas Mientras yo me quedo aquí Sin saber con quién estás Y me haces daño a mí Y saber que tú te vas Mientras yo me quedo aquí Sin saber con quién estás Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo me quedo y recuerdo el dolor Que dejaste en mí ¿Cómo quieres que aún yo te ame? Si lo que haces es lastimarme Ya vete por favor Deja ya de fingir Entiende que no quiero seguir No quiero mentir Esto es un falso amor Ya olvídate de mí Es suficiente No quiero saber de ti Vete de aquí Vete, vete de aquí Vete, 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 vete Vete, 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 vete Rota la confianza del pueblo Lloros y gritos de nuestros ancestros Corrupción en cada esquina Capitalismo que nos domina Niños traumatizados sin familia Viviendo en las calles retando la valentía Narcotráfico dominado por los de arriba Nos mantienen drogadictos e ignorantes sin salida Líderes sociales perdidos en ríos Crímenes sin resolver en espera de testigos Calles manchadas de sangre De jóvenes que alguna vez fueron protestantes Si no, ¿qué será? Me duele noticias ver ya ¿A dónde vamos a parar? Cuando el narcoestado nos va a liberar Sin rendirse, sin perder la fuerza y la fe Puño arriba, enfrente, en pie La unión es el poder Sin rendirse, sin perder la fuerza y la fe Puño arriba, enfrente, en pie La unión es el poder 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 Ni guerra, ni dolor Ni violencia, ni traición La unión es el poder La paz es amor Escucha y comprensión Oh, oh, oh Sin rendirse, sin perder la fuerza y la fe Puño arriba, enfrente, en pie, la unión hace el poder Sin rendirse, sin perder la fuerza y la fe Puño arriba, enfrente, en pie, la unión hace el poder Sin rendirse, sin perder la fuerza y la fe Puño arriba, enfrente, en pie, la unión hace el poder Sin rendirse, sin perder la fuerza y la fe Puño arriba, enfrente, en pie, la unión es el poder 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 La unión es el poder